Hola, 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 ¿cómo están? Espero que súper bien, chiquillos. Antes de comenzar este capítulo, el capítulo 27, quiero pedir disculpas porque ayer me fui, como se dice, en La Volá. Ayer era domingo 19 y yo grabé, he corrido toda la historia y después me di cuenta que era caro y dije como dos veces que era sábado. Así que, bueno, debe ser producto del encierro, a todos nos debe estar pasando que se nos pierden algunos días, otros días se nos aceleran, porque ya esto nos tiene a todos, yo creo que es la misma, como esa película El Día de la Marmota. Así que hoy día sí que estamos en el lunes 20 del 2020, capítulo número 27, que voy a dedicar justamente a La Volá. ¡Ah! Increíblemente a mí, me decían volado cuando era pendejito, cuando era niño, 14 años. En realidad yo probé marihuana más 14 años, tuve una anécdota muy particular, muy personal, espero que sea el que la está escuchando y sabe que es verdad, no le moleste que cuente esto después de tanto tiempo. Yo tenía una polora, yo tenía 14 años, mi polora era mayor, tenía 17. Y en invierno tramamos la posibilidad de irnos un verano a la playa. Y bueno, imagínate, 14 años alucinados, y juntamos la mercadería, un par de lucas, gracias al apoyo de mi tío, que en paz descanse, y de mi madre, que ella fue, como decimos en Chile, la alcahueta, que me cubrió en esta locura. Y bueno, llegamos a Michilemo, me acuerdo, y tuvimos dos días, de hecho, esa noche nos concretamos lo que, bueno, era la idea. Y al otro día, fue como un sueño, una película en cámara lenta, hermano, aparece el papá de ella, aparece la mamá, aparece el hermano. Bueno, menos mal que no llegó a la violencia, pero sí me amenazaron de que me iban a meter preso, y fue traumático. Menos mal que yo igual entendía que yo era menor de edad, y ella era mayor que yo, pero bueno, el tema es que quedé choqueado. Y ahí un primo, me saludó para mi primo, bajamos a la playa, y en el fernillo, el terreno que tenían ellos, estaba cruzando la callecita ahí, a la playa. Y ahí nunca voy a volver, que en las dunas, me dijo, toma, fuma esto que te va a relajar. Uff, el problema fue que yo fumé, me relajó, como que evadí el problema, pero después, a la noche, yo me acuerdo que trabajaba, vendía pasteles, y en la noche, nos juntábamos ahí con todos los vendedores y amigos, íbamos a la discoteca como adolescente, lamentablemente, aparte de fumar, yo tomé alcohol, y eso es pésimo, así que si ustedes tienen un hijo, aconsejenlo, si ustedes algún día van a fumar, nunca tomen alcohol, no consuman otras drogas, porque ahí la mezcla está a lo complicado. Pasaron los años, yo nunca más fumé en la enciencia media, igual me decían volados, porque andaba con Moral, vestía como hippie, andaba con mi peor o chascón, y ya cuando estaba terminando el año, probé la marihuana, en el verano fui a trabajar en Argentina, y ahí realmente decidí no fumar más, ni no tomar por mucho tiempo, porque varias veces lo digo con vergüenza, terminé tirado en una plaza, hermano, ahí, 4 de la mañana, 3 y media de la mañana, en una plaza, con mi bolsito de trabajo, y varias veces le agradezco a los argentinos que me despertaron, me dijeron, che pibe, ¿estás bien? Y me despertaban, igual que acá en Chile, que te cuidan cuando estás en una plaza tirado. Así que, nada, estos cuentos que voy a contar son cuentos, son chistes, con mucho respeto a mis amigos que siguen en la bola, yo ya no puedo fumar, porque hace poco, bueno, yo de adulto, ya de 40 años pasados fumé la marihuana, debo reconocer, y espero, espero que respeten mi opinión, a mí la marihuana me gustó, me hizo bien, ordenó un poco cosas importantes en mi vida, hasta que, lamentablemente, y nadie está libre, probé los creepy, y en un mes, dos meses, te digo, tres meses, el creepy me destruyó parte de mi sistema central nervioso, menos mal que me di cuenta a tiempo, y por mi familia, por mis hijos, por mí mismo, dejé de fumar de la noche a la mañana, y eso me produjo una enfermedad llamada abstinencia, lo pasé muy mal, así que, bueno, felizmente ya han pasado dos años, y hace dos años que yo ya dejé la marihuana, lamentablemente, no sé dónde la dejé, pero estamos en este proceso que ahora abordo el tema de la marihuana con un poquito de humor, es solamente humor, ahora, eso sí, no se olvide que cuando le digan a ustedes que la marihuana es una droga, hay que diferenciar entre la marihuana, que está sembrada, una semilla con sudiagua, y estas drogas artificiales, que son los scans, o el creepy, que eso es realmente terrible, de hecho, ¿sabieron ustedes que si no hubiera existido la marihuana en el mundo, no se hubieran construido las pirámides de Egipto, Colón no hubiera llegado a América, y no se hubiera desarrollado la historia del ser humano como corresponde, porque lo más importante de la marihuana nunca ha sido la flor, nunca ha sido su cogollo, sino que ancestralmente ha sido el cañamo, ojo ahí, y también ojo porque de la marihuana, de la flor se han sacado remedios, y las farmacéuticas que es lo que hacen, hacen los remedios, los sintetizan, los hacen químicos, y después nos venden mil veces más el precio en remedio, así que hay un negocio ahí que no quiero mucho ahondar porque quiero vivir un par de años más, hay un volado típico, el volado tiene, ¿qué tiene? La para el volado, sin marihuana, ahí andaba el volado por las calles, creo que el volado no anda gusteado porque simplemente tiene ganas de fumar, pero no lo desespera, y un día va por la calle y golpea la lámpara de Aladino, ya traje algunos elementos, ahí está, la lámpara de Aladino, la frota y aparece el genio, muy bien flaco, tienes tres deseos, el volado, ¿en serio tío? Tres deseos, te concedo, ¿quiere marihuana? ¿tiene marihuana? Concedido, y así un marihuana, de un coboy apretadito, como me has contado, ahí, buena tío, y el volado se va a hacer el pito, oye tío, y no tiene moleón, concedido, y ahí el genio, uno de oro, ahí, para volar la marihuana, el volado, ves que un coboy, y el volado se va a hacer el pito, oye tío, y no tiene papelillo, concedido, y aparece el papelillo, y el volado se va a hacer el medio pito, y cuando lo va a fumar, y si oye tío, y no tiene fuego, te dije que eran tres deseos, el mismo volado, cae en una isla, y el volado, volado, y sus dos amigos, no eran volados, eran buenos para el vinito, para callao, no le digas, póngale naranjita, y para en la isla, y nadie lo rescataba, menos mal que andaba traiendo algunas conservas, y el volado, y los cabros le echaban de menos trago, y el loco le dijo, oye loco, no toman tanto, y si el alcohol tampoco es bueno, y de repente ustedes se ponen a pelear, se ponen cuatios, hermano, fue un pito, y los flacos, para pasar los días, empezaron a formar marihuana, después se le acaban las conservas, empezaron a pescar, y un día estaban pescando, y aparece la otra lámpara de la vino, afrontan la lámpara, y aparece un genio, bueno, yo concedo, ustedes saben la historia, tres deseos, pero como son tres, un deseo para cada uno, y el amigo número uno, por favor, por favor, tío genio, devuélveme salvo, y salvo, a mi casa, concedido, y lo manda para la casa, y el otro amigo, tío, tío, yo también quiero mi deseo, pide lo que quiera, yo quiero volver salvo, y salvo, para reunirme con mi casa, y mi familia, concedido, y lo manda para su casa, y le toca el turno al volado, al volado esperitivo, una fumada así, una seca, como dicen, que vas a querer, y que vuelvan mis amigos, porque eso sí, son los volados, ahora los volados, no le dicen volado, en todos lados, en unos países, le dicen el colocado, porque se coloca la marihuana, en otros países, le dicen los fumados, obvio, porque fuman, acá en Chile, le decimos los volados, porque se muere que el volado, vuela, y en otros lados, le dicen fumeta, y la verdad que, fumetar, esto que no sé, por qué le dicen así, yo debo reconocer, con un poquito de, vergüenza, que discriminé mucho tiempo, a los volados, porque yo, como te digo, de los 17, a los 40 y pico años, yo nunca fumé, y todos fumaban, todo el mundo fumaba, jalaba incluso, yo por eso digo, que la marihuana, de repente, no es tan así, como dicen, una droga, porque yo, con el tiempo que ahora llevo, al principio, sí quería fumar, porque me gustaba, pero realmente, yo sin marihuana, no estoy, no estoy urgido, sin embargo, cuando yo probé la cocaína, después pasaron años, y años, y de repente tenía sueño, en que fumaba, o que jalaba cocaína, como dice, estas de abuelas ñacas, eso provoca, las drogas duras, para mí, una droga dura, dura, ¿cuál es? el azúcar, brother, yo felizmente, gracias a Dios, no consumo azúcar, pero me costó mucho tiempo, dejarla, y la otra, la peor de las drogas, ustedes saben cuál es, la que entra libremente, por tu casa, y por toda la ciudad, esa droga, que todo el mundo transporta, y nadie dice nada, que se llama, la bebida cola, cinco años, me costó dejar, la bebida cola, así que pido disculpas, si algún día, discriminé con un volado, yo aunque no fume, no importa, se respeta a los volados, y los que discriminan, a los volados, no sean así, y si los volados, al final, qué tanto mal hacen, entra un volado, a una tienda, y dice, tío, tío, qué quieres, le caían mal los volados, me vende esa tele, no, yo no atiendo los volados aquí, camina nomás, yo no te voy a vender, ni una cuestión, oiga tío, camina, ya, ya tío, a los días, me parece el volado, tío, tío, qué quieres, me vende esa tele, mira, yo te dije yo, que yo no atiendo los volados, me escuchaste, así que camina aquí, yo te voy a vender, ya tío, si no voy a jugar más, pasaron tres semanas, y aparece el volado, se echó un poquito de agua, unas gotitas, chupo limón, y dice, oiga Gaviru, discúlpeme, ¿puedo vender esa tele? Ya te dije yo a ti, hace tres semanas, que yo no he fumado, ¿cómo que no he fumado? Si eso no es una tele, es un microondas, la discriminación de los volados, entra un volado, a una pincinera, y golpea el muestrador, ahí el que vende los acepte, y le dice, oiga Gaviru, disculpe, aquí vende marihuana, oiga, aquí no vendemos marihuana, ¿cómo se te ocurre? camina, ya tío, al rato vuelve el mismo volado, oiga, yo te dije, antes de que aquí no vendemos marihuana, corta el deseo, para el deseo, y a ti una cosa, si vuelvo a irnos aquí a pedir marihuana, yo voy a pescar, y te voy a martillar las patas, y con los clavos del cuarro, me escuchaste volado, mierda, ya camina aquí, ya tío, pero no se enoje, chao tío, a los días de la mañana, aparece el volado, oiga tío, ¿qué querés? oiga tío, acá vende clavos, no, acá no vendemos clavos, y tiene marihuana, oiga, chiquillo, ha sido un capítulo especial, si fumara, lo diría, porque yo creo que hay una época, que se vive ahora, bueno, de transparencia, la verdad que no fumo, pero también respeto a los que fuman, así que, si nos respetamos todos, yo creo que vamos a tener un mundo mejor, con mucho cariño, con mucho afecto, me despido acá, en este capítulo 27, lunes 20, ahora sí que no me equivoco, del 2020, y gracias a todos por sus comentarios, si tienen más amigos, que quieren ver este programa, recomiendenlo, también hagan eso, de ponerle like, y toca la campanilla, un segundo, y toca la campanilla, y por favor, no perdamos nunca, de lado, el humor, porque habiendo humor, tenemos vida compañero, como vi hace poquito una serie, no hay mejor remedio en este mundo, que no sea una risa, muy buenas noches, desde aquí, de Santiago, de Conchalí, de la población Juanita Aguirre, con mucho cariño y afecto, esperando que pronto, podamos reencontrarnos en vivo, y en directo, se despide tu amigo, y tu servidor, Loco Freddy, pero para qué, pero para qué, pero para acá, la voladita tío, la voladita, has visto los cabros, con mucho cariño, y la voladita,